¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No es cierto que, mirando el mar, se olvida uno de todos? ¿Olvidar? Es difícil. A mí me parece que están viviendo el sueño. ¿Y vos? Es la primera vez que me tenías. ¿Te molesta? No. Algo otro. Diciado a ti. Así es. En el ocaso de mi pena... Jamás encajaré en tu mundo alfano. ¿Por qué? Bueno. Estudiaste en la universidad. Tienes un título. Sí, yo... No digas tonterías. Nada más... Nada más que un poco de descanso... Buscaré para dejar morir mi llanto. Nada más... Nada más... Nada más... Nada más... Nada más... Nada más... De las fronteras... De mi culpa... Quedarán... En el ocaso... De mi pena... Si al final... Ay amor... Nada más... 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 Nada más, nada más que un poco de ternura Buscaré entre mis noches de amargura Nada más, nada más Nada más que un poco de descanso Buscaré para dejar morir mi llanto Nada más Nada más Nada más De las fronteras de mi culpa Quedarán en el ocaso de mi pena Si al final hay amor Nada más 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 que un poco de ternura Buscaré entre mis noches de amargura 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 Nada más que las fronteras de mi culpa quedarán en el ocaso de mi pena si al final hay amor. Nada más, nada más. ¡Roberto! ¡Roberto! Alejandro, ¿estás llorando? Tenía miedo. Pensé que te habían detenido. Bueno, ya ves que no pasó nada. ¿Dónde estuviste? Fui al parque de diversiones. ¿Pero a qué? ¿A qué, Roberto? Allí todo el mundo te conoce. No me vio nadie. Estoy tan cansado. Nada más que un poco de ternura. Buscaré entre mis noches de amargura. Nada más. Nada más. Nada más que un poco de descanso. Gracias, Guillermo. Gracias, Alejandra. Gracias a usted, doctor. Vamos, Robert. Tenemos que festejarlo. Para dejar morir mi llanto. Nada más. Nada más. Perdóname, Alejandra. Perdóname, Alejandra. Pero tengo que seguir otro camino. Gracias. Gracias por todo. ¡Carmen! 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 ¡Suscríbete al canal!